hola muy bien chiquitines bienvenidos a este nuevo vídeo vídeos a far toquete aquí estamos en far toquete y hoy toca flores flores muchas flores y tenéis las flores he puesto un montón de flores las flores son lo que más dinero da del juego lo que más dinero da son las flores y como veis he cambiado de skin que han dado de la última dlc que añaden los árboles eso de ahí del fondo esto y también esto he cogido mira es una palabra de tapar a quitar la nieve que está muy chula y nada vamos a aconsejar las flores de acuerdo recomendado mucho empezar con flores aunque tardemos un poquito más pero es muy buena idea vale afreso muy rentable porque la planta es una vez y ya lo único que hay que hacer recolectarlas vale vamos a regarlas youtube no he podido terminar lo del evento vale el evento solo he podido hacerlo a conseguir el evento de los cristales mágicos sólo he podido conseguir las velas vale había 6 objetos después de bloquear según vaya avanzando pero no no he podido hacer nada más vale estas también da un montón los tulipanes vale esto también esto dan diamantes sí vamos a a vender a ver si hay varias cositas que he hecho también a ver vamos a ver las de aquí vale aquí de bollitas estas también da mucho dinero estas que os quedan que son 4800 así que vale plantar las bueno plantar vale 1500 creo que son son limoneros que estaban por ahí lo he ido ajuntando aquí todos melocotonero también que hay aquí uno quiero tener más cositas si vale tengo esto de aquí vale vale llega esto tres más y eso lo que más le da son bueno aparte de las flores los árboles porque porque estos esos cultivos no tienes que hacerle nada están ahí van produciendo vale estos son kiwis como estáis viendo vale que son muy caros realmente los kiwis son caritos vamos a cultivar esto pero vamos pues eso me quedo centrado un poco lo que son en las flores para conseguir dinerito como estáis viendo aquí que bastante esto queda un poquito dine vinci de hecho ya estáis viendo ha conseguido 119.000 1 119.000 119.100 119.1 cash vale así que las flores y las flores son muy rentables cebolla por aquí ahí hay estos son cebolla blanca vale dame esto he estado en alguna partida a algunas personas y he visto bueno cultivos inmenso y lo que más tienen lo que más tienen son flores y árboles lo que más se centra son esos dos cultivos porque no tienes que hacer de nada y sí que tienen una zona de cultivo como la que tengo yo aquí de acuerdo esto falta un poco vamos a regarlas vamos a hacer un poquito de comida pero vamos lo que más se centra son esas zonas en la que os he dicho lo que es lo más rentable vale aquí tenemos las vaquitas después dos cuatro aunque solo hay tres no sé por qué pero hay cuatro en teoría son cuatro vacas porque hay cuatro huecos a ver que más de aquí vale de aquí vamos a coger la gasolina ahí estamos mendro pero plantaciones inmensas sí que son partidas muy avanzadas pero todo el mundo utiliza plantas de esto más que de ninguna otra cosa lo que son flores y árboles lo que más planta y he visto que el terreno que más utilizan es el difícil que realmente yo estoy haciendo una partida ahora también os enseñaré la partida que estoy haciendo aparte que es el terreno difícil es un terreno totalmente totalmente plano que lo que pierdes es un 20% de experiencia y un 20% de dinero o sea las plantas lo que cultivan todo es menos del 20% vale y como sabes que es el 20% pues yo te lo explico te explico porque es el 20% de todo tanto de experiencia como de dinero vale si cogemos el mapa ese plano que ahora os enseñaré anda cuando terminemos es aquí que de hecho el mapa ese plano que estoy haciendo yo lo quiero exclusivamente para farmear recursos vale porque me he dado cuenta de que cuando vas a hacer el evento si tienes varias granjas varias partidas varias granjas o varios ranchos como queráis llamarlo el evento es acumulativo o sea si tú en una granja plantas 100 cristales mágicos en este caso y en otra plantas otros 100 y en otra unos 400 se van sumando todos no solo en una no solo en esta sino en todas vale estoy hablando de los eventos especiales vale por aquí había otra cosa que quiero enseñaros ajá aquí está esto es una casa vale y esto esto es para la especia vale esto es esto de aquí de tiro de grog pero si no tienes esto es de una DLC si no tienes esto tienes el puesto de especias vale este o este es igual vale lo mismo se gasta igual todo igual esto son para especies y bueno pues esto ya más adelante lo pondremos esto es lo que he puesto yo casa de pueblo que vale 120 cada fase de la casa vale creo que tiene son cuatro fases vale construcción de la casa cuatro fases o sea son 120 por cuatro vale para completar la construcción vamos a gastarlo aquí ya pues nos tenemos que esperar seis horas hasta que terminen y ya tendremos una casita ahí más cositas pues nada pues he puesto todo esto todo esto son flores todo todo son flores que mira tengo 157.500 no está nada nada mal y esto pues son las flores estas que tardarán dos días se van a aparecer estas son las más caras del juego si no me equivoco y bueno cultivos nuevos que por aquí hay cultivos nuevos el pepino nuevo el puerro también se ha desbloqueado esto que es la uva blanca también se ha desbloqueado y bueno esto de aquí abajo tendremos que desbloquearlo esto también el agave que era de la de la aloe vera que es esto de aquí vale si la subimos de nivel lo bastante pues desbloquearemos el agave vale la aloe vera desbloquea esto vale y más cositas espérate hay más cositas ah esto el lingotero lingotero esto es un árbol del oro vale este árbol lo que hace es que recolectas dos diamantes vale cada invierno dos diamantes esto es un árbol de cacao vale esto es una morera tengo también un cerezo un alba y coquero siempre que ya lo teníamos esto 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 un algarrobo también me ha parecido un laurel y aquí tengo esto un guingo pilova no sé si este árbol es un árbol real o ficticio no lo sé de acuerdo no conozco yo este tipo de árbol no lo sé si es real no sé bueno esto también tengo unos cuantos aquí tengo un acebo vale esto creo que da esto da flores esto como si fueran si diera flores esto no se lo queda toda fruta esto da uvas es un endrino con una palmera de esporas que esto es de una DLC vale más cositas animales vale dos cerdos como veis más animales te doy a negro tengo ya este el cabracho tengo este también tengo un tiburón por aquí creo que había un tiburón sí por aquí este tiburón martillo tengo este que es el pez globo bueno no y flores a ver flores se han desbloqueado algunas nuevas euforia roja estos son cada 12 estos son cada 10 ¿listo? hibisco amarillo yo tengo el blanco que es este este es amarillo este vale más pero gana también más dinero amapola de california vale y esto ya veis es que pero mirad la rosa estos son dos días vale son 3700 y recolecta 5800 vale pero estos son 1500 y recolecta 4000 o sea esto esto te la conecto vale si que tardas 3 días pero esto esto deja pasta yo he visto plantaciones de este tipo pero inmensas o sea pero enormes enormes que se despide de la vista de lo grandes que son en partidas avanzadas y claro esto ya ves si tienes ejemplo de esto tengo 32 32 pues voy a multiplicar 32 por 4000 así que son cada 3 días de acuerdo cada 3 días pero tú vas alternando aquí plantas y siempre vas cogiendo algo mira también esto subirlo de nivel que creo que le bloquea otra cosa también muy interesante esto también podría ser interesante y esto también son cada 2 días prácticamente tengo 18 estos son con diamantes no me interesa ¿qué más hay por aquí? a un nenufa un flop de loto vale un banco rústico una herrería pues vale esto que es ah vale un barco de atopiquingo no sé ahora mismo lo que hay algo más pero no sé lo que es ah sí esto tenemos que circense vale circense circense he dicho yo y nada más pues no sé qué hacer aquí exactamente vale estas plantas son de una DLC vale pero bueno da igual vosotros podéis poner la que queráis vale que de estas también hay equivalencias pero aquí había una esta o son más o menos estas son cada 10 horas estas son cada hora tengo 21 de visco el tema es que plantar aquí vamos a regal la salva a ver vale 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 vamos a plantar aquí dos de esto es voy a plantar dos pero de esta sanidad y si planto una de esto es cada 12 cada 6 cada 3 y si pongo una hortensia mientras que no tengo un montón esto es cada dos horas de estas también tengo unas cuantas amapolas allí que son tres que podría quitar las amapolas de ahí y poner ahí otra cosa por ejemplo esto voy a poner cosas de estas ahí las amapolas podemos ponerlas aquí a ver ahí ahí no no vamos a poner esto de aquí esto va a ser todo de amapolas al amapolas amapolas es que esto va escalonado es que realmente estamos hablando de haciendo cálculos haciendo cálculos aquí cada uno tiene una franja de tiempo vale esto siempre da dinero siempre cuando tú por ejemplo aquí te gastan mil pero va a recoger 120 pero claro pero una pero si plantas 9 10 va a recoger 1200 cada hora y no tienes que hacer nada o sea es que 120 monedas dan otro cultivo de una hora y si que los cultivos la raza que tiene esto es que tú cultives de todo de esto de todo vale pero vamos esto tenía que ser una base pero de las fuertes en tu granja si estás jugando este juego yo creo que esto tenía que empezar a plantear antes de poner de esto bastantes de esto voy a poner unos cuantos si que son es que son 5 mil pico pero bueno da igual de esto voy a poner aquí unos cuantos aunque podría ampliar esto un poco más aquí que cabría da igual son otros dos voy a ponerla aquí y el presupuesto es tomar viento aquí tengo dos de estos que son estos que son 10 horas aquí tenía otro de 10 horas oye yo no tenía rosa esta rosa esto también podríamos ponerlo por aquí porque aquí tengo unas cuantas no sé ponerla tal vez aquí ahí tengo dos la gracia que tiene esto es que si tú vas alternando porque cada uno tiene una franja si vas alternándolo al final siempre que vengas a esta partida vas a tener cosas que hacer eso es la gracia que tiene esto vamos a poner aquí unas cuantas ahí tengo dos ¿no? vale unas cuantas aquí realmente esto que estoy haciendo no sería exactamente así tendrías que coger luego luego y ir haciendo como zonas con el mismo con el mismo tiempo con el mismo timing de acuerdo cada zona por ejemplo todas estas plantas son de una hora todas estas plantas son de hora y media todas estas plantas son de tres horas de cuatro de cinco de las que hayan y así va haciendo como bloque que es lo que hace la gente la gente hace eso porque me he dado cuenta pone la de una hora por ejemplo esta de hora y media toda la variedad de hora y media todas otra de tres de tres horas todas las de tres horas de una hora todas las de una hora y así va y he visto una persona que tiene de esto de esto vale que esto es candy cane vale esto es de una deleite pero esto es que te dan cuatro diamantes por cada una que recorreste de esto he visto porque cuando entres a la partida tú te metes aquí y ves las plantas que tiene o sea las ves tenía trescientas o sea trescientas plantas de estas o sea cada vez que esta persona recolecte va a a recolectar pues ya veis tres por cuatro hace la cuenta tres no no cuatro cuatro diamantes por trescientos ahí lo dejo caer es una burrada es una burrada o sea que claro aquí veis veis aquí arriba aquí tiene cincuenta y nueve o sesenta billones aquí hay una billones y esto tiene mejor en ese tenía doscientos quince millones de esto o sea ponía una m o sea yo me quedé diciendo no puede ser que sea una m no creo que esto llegue a si si lo consigue perfectamente y de esto igual de esto también tiene una burrada y de esto igual porque esto tiene todas las casas y entra las casas y va cogiendo tickets vale es una burrada yo digo esto hay que pensar a lo grande esto no te puedes quedar así y entonces claro según parece ser que estuve hablando con una persona que realmente es español de aquí de España no por nada porque tenía en cada sitio una bandera de esta de España o sea en cada sitio una bandera de España supuse que podía ser España entonces si te estuve hablando así un poco en el chat y me dijo eso y dice no no lo mejor es que hacerlo por tiempo o sea si tú vas a plantar tiene una una granja nueva que esta que la había enseñado me dijo dice no no hubiera tenido cultivo pon flores y cuando cojas dinero de las flores pon más flores de varios tipos las flores siempre dejan dinero siempre dice yo empecé con las flores así esta es la más la más baratitas y mira lo que he hecho y es increíble increíble es increíble este es muy exagerado y bueno este mapa me ha dicho dice vete y haz una partida en el mapa plano aunque tardes un poquito más de tiempo que va a tardar un poco más porque no ganas tanto dinero pero aún así ese mapa para farmear es el mejor porque es totalmente plano no tiene nada aunque este también es bonito es diferente cada mapa que realmente en mapas si te quedas fijándote aquí se ve en oscuro pero lo que es esta franja de aquí aquí que habrá otra y aquí abajo habrá otra o sea lo único que es diferente es el centro del mapa el resto es totalmente plano o sea el borde del mapa totalmente plano lo único que es diferente es esta zona de aquí en medio ya está no hay nada más que no me no me desagrada ni mucho menos pero eso es detalle la gente la gente te dice secretito que no conoces fíjate yo lo que quería que daba más dinero era la las hortalizas y si también da dinero si siempre plantas lo mismo estás en una zona siempre plantas lo mismo es decir este trozo solo es para patatas y siempre plantas patatas y patatas y patatas siempre hay más rentabilidad porque el cultivo que vas a plantar siempre te da algo de dinero siempre pero las flores yo cuando vi lo de las flores dije yo digo esto está rotísimo vale está está muy roto aquí vamos a poner tenemos esta esta que es cara vamos a poner esta las esta es de una hora creo que son 120 me interesa esta más no 500 esto ya esto es amortizable cuántas hay dos ¿verdad? vale pues si hay dos voy a ponerla aquí vale y aquí voy a plantar esto brazos sangrantes vale bueno brazos sangrantes no lo sé no sé lo que plantaré aquí vale eso las flores madre mía y los árboles había uno que tenía se ha exagerado una plantación de de árboles de este tipo de este mejor tenía 500 árboles 500 árboles que cada uno te da dos diamantes cuando es nivel 1 cuando ya él ya lo tenía nivel 100 o por ahí ya te da en vez de dos diamantes creo que te da hasta 4 o 4 por 500 o sea que diamante te puede aburrir también de tener pero bueno esa es una partida para para hacerlo eventos vale esa es una partida para hacerlo eventos que lo hacen muy rápido y lo que es y lo que es los cultivos lo que es los cultivos los tienen en en el borde del mapa o sea aquí en esta zona de aquí se ve así un cuadrado enorme lo que es todo esto esto tiene 20 cuadraditos 20 por 40 es dos veces más ancho que alto vale esto tiene 20 y esto tiene 40 cuadrados que lo he contado yo o sea que lo he hecho le he contado todos los cuadrados que hay aquí y hay 40 por 20 cuadrados y esto está totalmente al lado o sea todo un cuadro entero todo esto y llena de aspersoles llena de aspersoles aquí llega y aquí lo plantas todo y ahora ya lo tengo todo plantado de lo que quieras tú vas haciendo fila de lo que quieras súper exagerado pero todo en general estamos hablando partidas avanzadas muy avanzadas que realmente tampoco a ver requiere tiempo vale requiere tiempo avanzar pero realmente mucho mucho tiempo tampoco es que requiera quitamos las estas no hemos puesto de california vamos a poner de california por aquí son estas no esto es un cuadro esto son 3.000 3.000 podríamos poner 10 no me es a mejor son cada 4 horas tampoco pienso que es un aluguro a 4 horas si pongo es que estoy haciendo cálculos vamos me tengo 25.000 si yo pongo pongo 10 son 30.000 me quedé a 15 si puedo poner 15 eh mil puedo poner puedo poner 15 plantas vale puedo poner 15 plantas después si son 10 me van a dar estas 10 me van a dar 10.000 o sea 10.000 puedo plantar otras 3 y me sobran mil casi así la cosa ¿sabes? casi así la cosa aunque estas son 120 era Narciso Rosa Narciso Rosa que he plantado un montón 18 Narciso Rosa esto es que cada hora ¿eh? voy a poner 45 Narciso ¿o de eso? cada de estos a menos tiempo más caras son y a más tipos más baraditas no hasta cierto punto baratas ¿eh? Actencia vale Rosa Provenza vale Margarita Margarita no lo sé esto es un árbol es este que está guapo el árbol me ve 31 ya ves pues voy a coger el voy a coger voy a coger este que son mil ¿vale? ¿dónde vas a ponerlas? eso eso lo estoy viendo yo ¿dónde? no se puede ponerlas puedo ponerlas aquí voy a ponerlas aquí ¿vale? vale la secasilla afuera la secasilla afuera hay aquí flores flores muchas flores le dan 120 vamos a poner más letras vamos a poner otra tangna de aquí aún podría poner otra vamos a poner otra más me he quedado sin presupuesto da igual ha merecido la pena ha merecido la pena ya está qué fila lo bueno que tiene esto es que luego llegas tú aquí y haces pum la vas ya poniendo bien puestecitas todas una al lado de otra y ya está que esto se permite improvisar luego aquí puedes hacer los sembrados que tú quieras como yo he hecho aquí lo mismo que he hecho yo aquí puedes hacer tú solo lo mismo esto es improvisar nada más a ver voy a coger la fruta que tengo aquí para coger y ahora voy a enseñar la otra granja y ya hacemos cositas ahí bueno esto puede esperar esto puede esperar esto es lo que tengo que recolectar si vale corazón sangrante que ya lo tengo en este claro creo que aún sigue si aún sigue estando esto vale a fecha de este vídeo aún sigue estando en vigor pero vamos le queda poquito ya le queda poquito vale cuando cuando veas tú este vídeo lo más seguro que el cargo ya no esté haya otro de acuerdo pero bueno que sepas que yo tengo las velas que te las enseño también te voy a enseñar las velitas que se que sé que se que sé dónde está las velas están aquí son vallas creo están aquí esto es de otro de otro que hice esto son las velas vamos a ver voy a ponerlas aquí si puedo poner aquí ah no si puedo a ver si puedo ponerlas aquí si no le hago saberlo oh velitas velitas mágicas está guapa y puede pasar por debajo está muy chulo porque para ponerla y pasa por debajo esto es que se fuera un arco vale como se para este arco está guay ahora hay un montón de flores flores para todo el mundo y así ya vamos a irnos al al otro rancho o la otra granja vale va a ir falta 23 horas un poquito ya bueno un día pero no me da tiempo hacerlo vale pero si he visto todo esto esto sí se lo he visto a una persona que lo tiene y está muy chulo vale los caballos y esto está bien en mi granjas está haciendo el caballo salvaje son nomes que yo que esto pone aleatorio vale recompensa vale gracias por la recompensa así cada vez que entras te dan recompensa vale esta es la otra que como veis pues bueno lo que estoy aquí como tengo para recolectar un montón y esto es totalmente plano está aquí no hay nada todo esto también te plano hay cruces porque salen las cruces aquí no sé esto es diferente pero bueno es lo que estoy viendo he llegado hasta aquí pero todo es plano esto yo he visto hace líneas como esto es esto tiene 12 por 12 por por 15 vale sería en bloque como si fuera como si fuera extractor serían filas de 40 bloques o sea extractor son un cuadrado de 9 por 9 o son como si fuese a 40 cuadrados vale 4 de ancho por 5 de largo creo que es no son 20 20 cuadrados perdón 40 20 pero ya veis y aquí hay otro hueco vale o sea para que te salga exactamente te sea justo el hueco dejando una carretera por medio en dejando aquí una carretera por medio tiene que empezar así te hagas un espacio aquí en la esquina que tú quieras dejas un espacio y cuentas 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 12 y ya para allá lo que tú quieras de largo vale y dejas un espacio y otros 12 y así bloque de 12 existe sale justo lo que son los huecos lo que la anchura de largo ya lo que tú quieras pero vamos estoy yo visto burradas aquí en otra en otra partida avanzadas y aquí me queda lo de la gallinita me queda uno huevecito que coger que se hacen de rogar un poco pero bueno manzano que tampoco que tardes mucho en subir de nivel la mente tampoco es que bueno pues he dicho que aquí perdemos en este mapa en este mapa que es el modo difícil más a veces te pone modo difícil porque esto es plano aquí no hay ningún obstáculo que te impida hacer el campo todo grande que quieras así por eso te lo ponen difícil un poco pero porque es un 20% yo te lo explico mira el pozo siempre te dan uno al principio en el mapa de cualquier mapa normal exceptuando este te dan 25 monedas eso sería 100% aquí cuando coge son 20 si 25 es el 100% pues si le quitas 5 monedas es un 20% menos aquí sólo ganas un 80% del dinero y un 80% de experiencia de todo vale es una es una regla es una cosa de cajón vale si 25 lo divide en cinco partes cada parte cada cinco monedas es un 20% de acuerdo tienes un cien por cien por cien o te dan 20 es un 80% así de simple pero que vamos que sube de nivel también yo soy nivel 6 y esto lo hice ayer por la tarde así que ya te puede hacer una idea aquí cuando ya tiene extractor y la gasolina y esto esto va volando y hay que hacer toda mano pero ganas dinero pues si ganas pero mucho y sí que es una efecto estos mapas así que no tienes nada totalmente blanco pero uy estos son típicos este es típico mapa de farmeo yo por eso creo que ellos la han bajado el nivel donde dice no no este poder por lo un 20% menos que si no la gente si no se nos desbarba pero eso está muy bien y la gente de cora o sea aunque tú veas el mapa aquí plano la gente de cora hace su zona para una cosa su otra zona para otra ya si tienes desde hace yo he visto gente que tiene como los que añade las dlc en una zona hay gente que tiene mejor la zona más así asiática en una zona la zona vikinga en otra así como si fueran por zonas y está muy chulo hay gente que utiliza también trainer vale hay gente que hay trainer para este juego vale que te pones una burra de dinero y puedas aquí locuras pero vamos yo trainer yo no aconsejo mucho bajarse trainer que no es primer trainer que te bajáis y es un virus porque esto bueno si veis el dinero que estoy cogiendo ahora ya soy otro nivel nivel 7 esto va rápido 18 mil 400 en 460 vale dame esto esto también vale esto es todo lo que te daban aquí está todo aquí agrupado aquí estaba los peces también vale tres veces pero que ya las flores lleno claro está lleno porque ya cogí yo flores también tengo esto de hibisco la amapola la hortensia este me voy a hacer bicentenario este de bicentenario me lo hago yo no no digáis eso vale y ahora que amapola esto que es hortensia hortensia no porque solo tengo nueve son las flores más grandes que yo mira soy enanín vale de esta de hortensia no voy a poder hacerlo porque solo tengo nueve evidentemente bueno la siguiente vuelta son tres horas así que lo voy a hacer que mira el dinero que llevo tú 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 a las amapoles y me de amapola nada más nivel tú 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 y ver 4 tú 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 esta estas son las cuatro que te dan al principio bueno, te dan dos y dos dos de margaritas y dos de de rosas pues ya está ¿cuánto tengo? 26.001 26.1k vale, bueno, está mal además, la cuestión sería volver a plantar volvemos a plantar más cositas ah, vale ahora tengo un K aquí esto ahora, ¿qué más? ¿qué más? esto, también la cultura ahí hay esto vale, esto tengo el lino esto es cada doce horas ¿qué más hay aquí? vamos a meter esto la casa del árbol es esta casita de aquí ¿qué más? la diana esto y ya está bueno, pues yo me voy a sentar en las flores a ver margaritas son 500 la margarita margaritas son rosas las rosas se tardan menos vamos a dar más bolas un poco más un poco más un poco más un poco más hostias vamos por aquí obtencias, venga me gusta hacer bloques de 9x9 así lo mejor con extractor aunque os digo una cosa cuando vaya haciendo porque hay un vaya haciendo encargos y demás va ganando medallas pero creo que hay un un edificio de esto de aquí que no sé si es que cambia diamantes o algún otro producto lo cambias por por tickets ¿vale? o sea le dejo un producto no sé si es memerada o algún algún producto no lo sé bien que lo cambias por tickets así que lo que tienes que hacer es buscar lo que da lo que da ese producto para poder farmear y tener tickets y con los tickets los tickets solo sirven los tickets solo sirven para la casa pero también hay otra otra construcción otra construcción de estas que lo que hace es que te dan esto una te dan tickets y otra te da esto lo primero me ha parecido a mi ver que una te dan tickets y otra otra sí que sé que te dan esto te dan lo que son medallas ¿vale? no sé si son diamantes a cambio de medallas o son un producto que parece que cuesta mucho trabajo conseguirlo pero no cuesta trabajo ¿vale? porque yo he visto gente que tiene plantaciones de árboles flutales y creo que un árbol flutal que da creo que es mesmerada que es lo que usas para para esto para conseguir esto que no lo sé bien espérate vamos a hacer una cosa esto está aquí guardado y salí y salí en la otra en esta sí sé que está en esta rancho pero esto podemos tener todas las ranjas que también queramos ¿vale? podemos tener un montón de partidas guardadas aquí y vamos farmeando a ver creo que estaba por aquí por aquí estaba una que daba no ¿cuál era que he visto yo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no esto es para recursos no esto ¿qué es esto? ¿qué he visto yo? vende recursos sí creo que es esto creo que es esto creo que es la miel bueno lo que es la miel la miel 20 recursos de miel o sea comprar esto vale 10 10 cosas de estas ¿vale? esto vale 10 medallas pero cada vez que tengas 20 de miel puedes venderlo y te dan una ¿vale? comprar esto vale 10 pero cada vez que tengas 20 de miel puedes comprar una una medalla ¿vale? vale ahora imaginemos que tú tienes estos te dan cada 24 horas ¿vale? cada 24 horas esto te da uno de miel bien pues vamos a decir que tú tienes 20 de estos que puedes ponerlos perfectamente porque son 10 diamantes mira yo tengo 116 pero puedes conseguir para poner 20 si pones 20 panales cada día te vas a conseguir una un ticket de estos y con esto puedes comprar ¿dónde estaba? que lo he visto antes por aquí yo ¿dónde te puedes comprar? ¿dónde estaba? no ¿dónde he visto yo antes? puedes comprar los aspersores pero no me digan dónde lo he visto ¿dónde están los aspersores? ¿dónde están? aquí están ¿vale? los aspersores que es uno o sea cada día haciéndolo así solo con la miel tú pones 20 de panales 20 panales cada día vas a conseguir una medalla y vas a poder poner una aspersor y esa aspersor te va a regalar dos casillas eso ya te olvidas de ellas pues imaginemos que de momento tienes 20 pero cuando tú pongas más y pongas más y pongas más y vayas haciendo encargos y historias vas a tener esto porque es que esto es lo único que necesitas es que prácticamente con eso es lo que más va a utilizar después tiene esto de los comederos tiene la estación de gas tiene los puntos de interés tienes esto de hidromía es que exactamente igual esto de hidromía y esto es lo mismo esto es mermerada esto es lo mismo que esto también mira la mermerada pues mira aún no voy a poner mejor las cosas en vez de miel mermerada eso la mermerada se hace con 40 ¿no? ¿dónde está la mermerada? esto no la mermerada estaba aquí esto se hace con 50 con 50 te da una mermerada ¿sí? si tú tienes 100 manzanos podrás farmear para poder son 10 10 de mermerada o sea con los manzanos si pones una plantación de manzanos una plantación de manzanos de 100 manzanos estamos hablando 100 manzanos y pones esto estamos hablando que tú cada vez que haces uno de mermerada con esto y esto es 10 de mermerada puede ser si cada día de mermerada te da una así que esto sale más rentable que la miel hombre en mi caso en mi caso la miel me sale incluso más rentable todavía porque puedo poner de esto ¿dónde está? puedo poner de esto que me da uno de miel o sea yo puedo farmear madre mía puedo farmear de esto o sea estamos hablando que esto te da uno de miel son dos mil pero cuando tú te consigas 20 cuando tengas 20 árboles de eso son 20 de recursos puedes conseguir una cosa de estas estoy pensando que la siguiente inversión cuando lleguemos a 10 de estas que se puede llegar perfectamente haciendo el encargo que no es tampoco tan complicado cuando tenga esto la siguiente inversión va a ser árbol de esto pero es puerta no sé si habrá algún árbol más aquí del juego que te dé supongo que sí tiene que haber árboles aquí que te farmen esto pero seguro pasa que yo a lo mejor no lo tengo aquí desbloqueado pero alguno tiene que dar algún árbol de estos tiene que dar miel seguro que alguno da pero vamos como yo con esto con el árbol este de azúcar ya cuando te da azúcar es que si que solo te da en verano hay igual si tú pones de esto si pones 100 de esto consigue 4 medallas sin sin problemas puedes estar aquí farmeando medallas de estas las que quieras dios mío si que es uno pero es verdad puedes hacerlo puedes hacerlo sin ningún tipo de problema o sea estos árboles ya ves uno otro y aparte te llevas dinero y aparte te llevas dinero no se cuenta cuanto tengo yo de miel tengo 12 tengo 12 vale no está nada mal eh es la idea esta de tener estos árboles pues tienes estos árboles y pues ya ves vale aparte que también te dan un dinerito quiero terminar también lo de la vaca esta no te vayas cuántos tipos hace falta para vale pero eso tú coges esto y haces una plantación yo que sé aquí mismo aquí aquí una plantación para allá para allá de aquí para allá y pone 100 200 árboles de eso da igual poco a poco porque esto no se va a hacer todo un día pero bueno con esto pone los 100 árboles aquí sin problemas sin problemas lo que pasa es que me da la DLC esta que es la de la de dulce creo que se llama candy creo que es esta candy añade esto pero seguro que tiene que haber algún árbol o algo que dé miel aparte de los panales tiene que haber alguna cosa más un cultivo una flor lo que sea tiene que haber algo más siempre hay equivalencias vale siempre hay cosas que te añade a DLC a lo mejor hay cosas exclusivas como puede ser la skin alguna cosita muy exclusiva como puede ser las florecitas esta y alguna cosa pero siempre hay algo que puedes tú también utilizar del juego pero vamos los panales también si que son cada 24 horas pero bueno y son por las personas aquí pondríamos una persona aquí pondríamos eso aquí ponemos una fila de aspersores y estas dos casillas están regadas o sea tú ya te olvidas son muchas medallas eh son muchas medallas pero con esto con este método con esto con estas bolitas de aquí tú haces una aplatación enorme corran de que quieras y venga uuuh medalla por un tubo y tienes un montón de medallas cada 20 árboles que pongas son una medalla y llegas tú venga y esto es cada cada verano o sea tú coges creo que cada estación dura cada estación dura un dos quince minutos creo que calcule yo ya son quince minutos quince diez minutos diez creo que son diez minutos por ahí cada estación no no te lo sé decir exactamente pero vamos sobre ese tiempo quiere decir que es rentable que haces a cañar ahí fuero y diez más ya tengo para la siguiente fase de la casita oh mira también está esto aquí como eso siempre hay cosas que hacer venga oh me he quedado sin combustible ya está vale este de aquí y este de aquí ole otra vez pling pues eso es todo ya lo vamos me ha dejado en vida aquí no sé lo largo que no lo sé me da igual pero bueno quiero enseñaros eso las dos granjas esta y la otra y sobre todo eso por más o menos consejos que yo daría para empezar o sea yo me centraría mucho en esto en las flores y y para famear lo que son medallas el puesto de miel el puesto de miel es fenomenal el de fruta también el de fruta también porque la fruta por ejemplo también sería rentable si pones manzanos porque los manzanos ellos te echan todas las estaciones quiere decir que cada estación que pase el manzano te va a echar manzanas o sea tú puedes hacer 40 40 de 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 mermelada o sea hacer 10 de mermelada puedes hacer sin ningún problema si es que necesitas 40 necesitas muchísimas más frutales pero es que el manzano vale 100 cada manzano vale 100 echémosle que tú necesitas 40 cada 40 es 1 necesita 400 manzanos que son unos 400.000 manzanos que son frutas estos serían 400 y de otros serían pues menos todavía son menos pero son más caros o sea no crea la cosa está así muy equivalente porque los manzanos son 400 pero esto que son a 2.000 el pie o sea el árbol o sea que que también tienes que pensarlo porque ahí son 10 cada 10 son 20.000 si saldría esta sea la par uno y otro puede irte a la mirada o puede irte con estos árboles lo que quieras uno o dos pero esto si podéis compraros esto la DLC esta comprarosla porque esto es una opción buena para la para las medallas los tickets no sé si hay otra cosa por ahí que también te lo dan que a cambio de algo o lo mismo no lo mismo estoy equivocado lo mismo solo se puede hacer en casa pero vamos en casa creo que puede hacer 4 o 5 actividades cada día pues no sé creo que había una que era tocar el piano otra era pintar cocinar así que tiene que hacerlo cada cierto tiempo que son 2 o 3 fases lo que tiene cada actividad pero bueno pues si hace 5 actividades son 5 tickets que los tickets solo valen para decorar la casa nada más solo vale para eso para aquí fuera son las medallas dentro de la casa y otra cosa pero bueno da igual lo vamos a dejar aquí como veis plantación de flores todo que que quiero explicaros todo porque esto son cosas que van saliendo pero vamos las flores es el futuro son las reinas las flores son las reinas lo que sea pero las flores cuanto más flores tengáis mejor porque lo he visto y doy fe de que funciona las flores funcionan en fin vamos a dejarlo aquí se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos